A las 11 de la noche de este lunes se llevó a cabo el montaje de la estructura principal del Puente de la Amistad que unirá los malecones de Miraflores y San Isidro. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presenció las obras del proyecto que vio la luz cuando era alcalde del distrito miraflorino. Estamos ahora asistiendo a la puesta del tablero. Esto se va a poner en el transcurso de la noche y va a empatar las dos orillas de Miraflores con San Isidro lo que va a permitir un avance importante que debe estar concluido todo el puente hacia mediados de diciembre. Es la primera vez que se aplica en la ciudad un sistema de montaje de este tipo que consiste en un falso puente colgante que permitirá trasladar la estructura principal suspendida por péndolas. Este es el principal avance de la obra que estará culminada antes de la Navidad, señalaron. Para celebrar, todavía hay un nuevo así. Es un regalo navideño. Va a ser puesto para el uso, para el beneficio de la comunidad antes de la Navidad. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, destacó que la obra no ha tenido ningún sobrecosto. La financiación es 50% Miraflores y 50% San Isidro. Es un aproximado de un poco más de 8 millones de soles. El puente tendrá 48 metros de largo, 6.9 de ancho y un peso de 81 toneladas. Contará con torres de 19 metros de altura y permitirá que los peatones, ciclistas o con otro tipo de micromovilidad pasen desde Miraflores a San Isidro y viceversa. Por los trabajos se restringirá el paso de vehículos en ambos sentidos por la bajada San Martín con dirección a la Costa Verde y la avenida del Ejército. La restricción será nocturna y se prolongará los siguientes días hasta el 30 de noviembre.